Hace pocos días el seleccionador femenino Nelson Abadía dio a conocer la lista de convocadas para los amistosos de preparación para la Copa América. Jugadoras que brillan en Europa como Yorel y Rincón no figuran en el llamado. La volante habló en Bogotá sobre esta situación. Yorel y Rincón habló de su no llamado para los amistosos previos a la Copa América. Estoy segura que es por razones extras que no estoy allí, pero sé también que hay muchísimas jugadoras de un talento impresionante. La Copa América igual ya es en un mes. Aprovechó su espacio con los medios de comunicación para reflexionar sobre lo sucedido en 2018, cuando se enfrentó a los directivos del fútbol exigiendo mejores condiciones. Si este es el momento, yo pido disculpas a quien en ese momento pude ofender entre dirigentes y cuerpos técnicos, pero mi única intención en ese momento fue pelear lo que de pronto merecíamos y seguramente no era el momento adecuado, la forma ideal. Si bien hay cosas que van mejorando en el fútbol femenino, la jugadora espera que no hayan vetos para sus colegas. Puede que siga mejorando y esa sea la mejor opción, que no haya necesidad de decir nada. O la otra opción es que ninguna diga nada y termine su carrera así. Yoreli cree que las dirigidas por Nelson Abadía deben ir por el título continental. Es un compromiso bastante alto el que se tiene, además se tiene la presión de que es en nuestro país, no se puede sacar una excusa y bueno, espero como hinchas simplemente que ellas tengan su mejor temporada, su mejor mes, que se resuelve todo en 15, 20 días y que realmente podamos ir al mundial. Ante el pedido de igualdad salarial en el fútbol, la mediocampista ve muy poco probable que eso suceda en el corto plazo. De poco vi que una que puede ser vicepresidenta dijo que se igualarían los salarios. Es mentira, el fútbol es privado. Ellos deciden qué se hace y qué no se hace con el salario y más en el tema femenino. Yoreli finalizó su temporada con la Sampdoria como la mejor asistidora de la Serie A femenina. Renovó con el equipo genovés por dos años más y aún guarda esperanzas de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.